La experta le saca una mujer, Ávila, ya está listísima para decirnos que sí y que no en la ropa deportiva. Aquí tenemos un debate. A ver, ¿a poco hay moda para ir a hacer ejercicio? Sí, ahora más que nunca. Sí, porque de repente dice, ¿cómo te vas a vestir? ¿Vas a ligar al gimnasio o qué? No. Pues muchas sí, ¿eh? Muchos. Muchas sí, pero algo importante, acuérdense que la imagen personal es transmitir lo que somos y lo que vistamos también como que nos va a impulsar a hacerlo mejor. Y qué mejor que la ropa deportiva. Que llegue una hora que sí se la quiten, Mitch, porque ya a las 8 con el legging ya dices, ya, bañate. O se meten a bañar y se ponen otros legging, ¿no? A ver, pero quiero ver la moda deportiva porque no te lo creo, Michelle. Sí, hay tendencias también en ropa deportiva como en ropa de vestir y vamos a comenzar con la colorimetría, que es una colorimetría como en rosita, pasteles, mentitas, a blanquitos. ¿Se acuerdan que antes la ropa deportiva era como muy fosforescente y era todo verde fosforescente, rosa fosforescente? O sea, entre más fosforescente mejor, ahorita es como un poquito más pastelosa. Esa es la tendencia en colores. Tu cara de shock. Mi cara de shock porque, oye, yo me estoy maquinando el legging y la camisa hasta que te regalan de promoción. Ya sé, no, exactamente. Y acuérdense que lo in, o sea, lo de tendencia, lo que está de moda, es que salgan y aprovechen los espacios libres para hacer ejercicio. Puede ser en la cuadra de su casa, puede hacer patineta, puede hacer bicicleta y también correr en circuitos o en bosques que también nos proporciona, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y seguro en su ciudad hay un parque deportivo increíble. Y no por ser hombre tienen que estar fachosos, ¿eh? Los hombres también traen su modita, Mitch. Sí, la modita es impresionante, ¿eh? Sí, ya sé. Y la modita también es empezar a hacer match, o sea, hacer par con los tenis. Los tenis, por ejemplo, aquí el único detalle es como el color de la playera y combina absolutamente perfecto con los tenis. Cada vez hay más modelos de tenis espectaculares que los puedes utilizar con vestido, con pantalón de mezclilla, para el gym, para todo. Pero a lo que íbamos también, Anette, que es un buen punto, es que los jeans deportivos, o sea, para correr, para el gym, para hacer crossfit, para hacer danza, lo que quieran, nunca van a hacer tenis de vestir. Nunca, jamás. Jamás. Ay, yo sí me lo toco. Ay, Estil, pues tú, Tachi. No, pero el chiste es utilizar unos tenis para vestir y otros tenis para hacer deporte, ¿por qué? Porque obviamente te da un plus más elevado, o sea, como el tenis casual, y por supuesto, si con el tenis casual haces deporte, pues te vas a arruinar tu pie. Además, están más caros que nunca, qué barbaridad. Oye, esas transparencias en los leggings, Mitch, están muy de moda, están muy bonitas. Ajá, que es como la parte seductora, en lugar de estar como en un color total de legging, está como, hay unos, y también hay como bloquecitos, y también eso ayuda a la transpiración. Tengan mucho cuidado, porque la ropa deportiva debe de ser exclusivamente dry fit, o, bueno, así se llama, así dice, así dice, o secado rápido, para que puedan transpirar, para que su piel pueda transpirar y hagan ejercicio, el que quieran, de una manera adecuada. Lo que sí estoy de acuerdo es que cuando empiezas a ver resultados en tu cuerpo del ejercicio, te empiezas a... Ah, te empiezas a impulsar. Ay, 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 como no llego a ese punto, pues no. Pues no. Y ahorita tenemos la modelo, que si se fijan cómo va cambiando la tendencia, es como una tendencia para correr. Ahí le pones una chamarra de mezclilla y a través de la luz de todo el día. Así, y al súper, ¿no? Ay, Janet, ¿cómo era? La relajada, por favor, no lo hagan, acuérdense que esto es ropa exclusiva para hacer deporte, sea en el gimnasio, sea en su casa, o sea en un espacio público que hay que aprovechar como todos esos espacios. Bicho, importantísimo el top negro, que tenga buen soporte para cuando corres, ¿no? Sí, exactamente, por ejemplo, la chica del top negro tiene bastante busto y el top, o sea, es especial para busto pesado, a diferencia del top rosita, que es como para personas que no tenemos tanto busto. Entonces, cada pieza debe ir de acuerdo a la forma de su cuerpo y sobre todo, ¿qué vayan a hacer? Porque si se caen, ¿eh? Sí, cómo no, de rebotar. De rebotar, la gravedad. De rebotar, la gravedad. También no fue el cuadrito, hay que sacarlo, ahí están abajo, ahí están abajo. Gracias, Mish, por estar con nosotros y por traernos esta moda maravillosa. Gracias a todos. Muy guapos. ¡Gracias!